Radio Noticias Web Es una concurrencia muy grande de turistas, no solo de pescadores, que la verdad coparon San Clemente. A lo que se refiere al concurso de pesca, 404 inscriptos, se superó casi en 80 participantes más el año anterior, la edición 46. Se han entregado 22 premios de los 20 que estaban pautados, por un pequeño problema de pesaje o de diferencias de peso. Menos mal que se puso salvaguardar en el momento y nos dimos cuenta. Entonces se reentregaron 22 premios en efectivo, lo que son en órdenes de compra. Y muchos sorteos, la gente se fue sumamente contenta, conforme, muy buena pesca. Mucha variada chiquitita, la cual no calificó por tener un peso menor a los 800 gramos. Pero del año pasado, a no tener piezas y tener que hacer sorteos de todo lo que estaba pautado como premio, este año cada uno que se llevó un premio más dos pescadores, se lo llevaron porque han sacado pieza obtenida. Así que la pesca está óptima en San Clemente y en todo el partido de la costa. Macheral es el que ganó, un albanil de San Clemente, con una alegría. El segundo es un señor de Capital, no me acuerdo por esto, porque tiene un apellido alemán, complicadísimo fue para anotarlo, o sea que no fue de letriendo. Y el tercero es Leandro Ponce, una persona de San Clemente del Tuyú y un municipal. Así que ha quedado la mayoría de los premios y otros se han ido para Mar del Tuyú. 25.000, 7.000 y 3.000 pesos en órdenes de compra. El Club de San Clemente, Fomento y Náutica está llevando una reacomodación de todo lo que tenga que ver con esto de actividades pesqueras. El costero ha dejado las cañas archivadas en algún altillo, en algún rincón, atrás de una puerta, ni hablar los turistas y se ha relegado nada más a los más fanáticos y a los muelles de Santa Teresita, de Mar del Tuyú, de la Lucila, que es un clásico familiar, y Mar de Ajó, que es el espigón más largo de mar de toda Sudamérica. Pero yo creo que de a poquito, con todos los eventos que está haciendo la Costa Pesca, con todos los eventos que están llevando a cabo distintas entidades, de a poquito es como que vamos a poder volver a ver o pasar por la costanera de cada lugar, como está pasando estos últimos tres años con la aparición de Almeja, y ver gente grande, gente chica, familias alrededor de cañas, y cañas entre el perrito, la carpita, la sombrilla. Obviamente en esta época se puede, más al verano no, por una cuestión de seguridad en playa, pero sí, de a poquito va repuntando. Somos Radio Noticias Web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!